Porque Hercules me ha gustado, pero jugar en Might 2 ahora mismo sigue siendo infumable, la verdad Me cago en los muertos, que tenía que jugar Hoji, soy gilipollas Hostia, que pedazo de imbécil, tío Puta memoria muscular Bueno, jugaremos Humbats Me cago en todo lo que se menea, tío Que gilipollas, tío Bueno, Pixivans En fin, sin comentarios Hostia, es verdad, espérate ¿Y Nud? La tendré que jugar antes de Nugua, supongo La jugaré antes de Nugua Porque... Sale la primera Y evidentemente no la iba a jugar la primera No estoy loco, ¿sabes? Así que la jugaremos antes de Nugua Para que vaya bien en orden alfabético Porque la anterior a Nugua es Nox Así que a ver qué tal Cuando toque No quiero que me toque, pero bueno Que es lo que hay En algún momento me va a tocar En fin, partida de contra A ver, dentro de lo malo No estamos tan mal Le podemos esquivar la ulti relativamente fácil Lo malo es que el slow del 1 Se lo quitan muy fácil Pero yo me quito su knock-up con B2 Que eso está extremadamente bien Me voy a hacer full cooldown del tirón A ver si el tío opta por el Bancroft Me vendría del carajo Que no se hiciera 40% desde el primer momento Porque yo me voy a hacer El 40% con Jotun, Genji y Hydras Y luego Marese Rated Brawler seguramente Y luego de último pues ya veremos Si un Domi Si lleva triple healing o alguna mierda Si me puede hacer un Exe Ya veremos Pero bueno A ver Haceos bien esto Le he quedado perfecto el Uff Le he quedado perfecto ahí el 1 Y casi le da tiempo, eh No sé si lo habéis escuchado No sé si me da tiempo A mí hacer esto Supongo que sí Vale Le hemos gastado las vistas bien Y va por full cooldown de primero Qué putada La verdad Me gustaría que no Que llevas el Bancroft Pero bueno Es lo que es No es tonto Está jugando, Evo Evidentemente tonto no es Bueno, tiene buen early También tiene buen late No te equivoques Ah, puta Pensaba que jugaría más agresivo Vale, perfecto Y una cosa ¿Lo mataba solo la ulti? Vaya hostiones Mete esto, ¿no? 50 por tick ¿Desde cuándo? Espera, espera Que me he perdido Que me he perdido Que me he perdido O sea, mete ticks Cada 0,25 Es decir, 4 Quita Más o menos 220 O alguna mierda así ¿No? ¿Desde cuándo? Es una puta locura ¿Eh? Tengo que tener cuidado Ahora ¿Hola? ¿Hola? Hoy no hay ninguna caída de servidor Así programada Ni nada Lo digo porque yo necesito sacar hoy Mínimo 7 vídeos de duel No me hace ni puta gracia esto Chicos, como he echado de menos jugar con esta King En verdad, ¿eh? Porque siempre he jugado con la del monje Shaolin Que está guapísima Pero Los efectos de esta también están muy guapas Ulouji este también Creo que sea de la Season 1 Me gusta No, la otra creo que también Vale, vámonos Vamos a pillar Genji al 2 Y creo que lo voy a dejar al 2 Y voy a pillar luego Lidras La skin de Neon A mí esa no me gusta con ningún personaje Ni la de Neza Ni la de... Bueno, la de Pose se considera... Es que no sé Bueno, no sé No me gusta con ningún personaje Puto Mierda, no tenía que haber hecho eso Toma De gratis el otro toletazo Quería... Quería llevarme el buffo Porque pensaba que el tío iba a tirar Bits del tirón Ha tardado en tirarla Luego me he girado Y luego las ha tirado, ¿no? Y luego, bueno Me ha esquivado bien el... Me ha esquivado bien el 2 con su... Con su ulti Pero bueno Eso estaba claro que lo iba a hacer Oh, fuck Está bien Perfecto Y no le voy a saltar, evidentemente Que me muero Qué putada Vámonos Voy a completarme líder aquí mejor Pues si me daba pa' de líder... O sea, el Genji, perdón Si me daba pa' de líder al 2 Me lo iba a pillar Pero como no me da Me completo el Genji mejor Si llegas el Mulan La jugarás ¿Cómo? Voy a jugar todos los personajes No sé a qué te refieres Por tu exactamente, pero... Voy a jugar todos los picks Sin excepción Si no hubiese dejado a Arty Para el final Alguna mierda así, pero... Lo único malo Es la recta final, tío Donde hay Jemoja Chintián Y Mir O sea, hay mucha mierda Ahí todas juntas, ¿sabes? Solo me gusta un pelo Pero bueno Joder Los próximos dioses serán Sobe, Isra, Mulan Un Némesis Vale, May 2 ¡Ah, coño! Pensaba que decías para duel Sobe, Isra Y Mulan Un Némesis Picha, pues Le pueden dar por culo A ver si te lo digo Voy a hacerme el Fire A ver si me da tiempo Porque este tío Se va a quedar ahí Campeando la torre Me están viniendo De Yabud De la partida Del pose De ayer Vale, bien King nos ha hecho el directo Bueno, brother Aquí estamos Bueno No he esperado No he esperado que me fuera A ultear A pirarme No he esperado que me fuera A ultear Del tirón Joder A gran puta Tío Me voy a quedar Porque tengo más sustain Que él Por el Fire Voy a quitarme esto de encima Para poder TP Que capaz Lo fallo Vale, bien Vámonos Vámonos A ver si puedo Tiar la torre Ya del tirón Espero no perder Ese blue El red Perdón Ay Puede ser que lo pierda Vale, perfecto El tía Uff Vale, menos mal Digo El tía tiró una mala ulti Eso me va a dar Para tirar la torre Y estaba contento Con morirme ahí La verdad Me podía haber salvado Lo que pasa que Me he desconcentrado Porque he visto Que la torre no caía Y digo Espérate Y no sabía si saltar Para adentro y tal Y al final he tardado Tanto en saltar Que ni he saltado Pero bueno ¿Qué dice Buter? No está mal No está mal No está mal Hemos dado una kill Tampoco O sea, una kill importante Porque se ha llevado el red Y tal Pero bueno Ahora el pavo No tiene ulti Así que supongo que En cuanto le ultee Y le esquive el 3 Con mi 2 Lo mataremos Aunque tire bits Más que nada Porque tengo un carajo De daño a vista Así que ¿Qué dice Waffle? A ver si el tío sale Vale, ven Pensaba que iba a tirar Instabits Por eso he tirado el 2 ahí Si no lo hubiese sido pegando O sea, pensaba que iba a tirar Instabits Y el 3 instantáneo Porque lo normal ahí Hubiese sido pegar básicos Y el pavo Querría quitarse Querría quitarme De encima Perdón Pero No sé por qué cojones He sido confiando En los plays Óptimos Cuando claramente No lo hace Ya me ha pasado lo mismo Aquí cuando he blinqueado Y Y me pasará otra vez Pero bueno Lo que hay Vamos a pillar esta vaina Vamos a hacer midcams Que no sé si las tiene hechas él Pero bueno Y el pavo ha gastado Beach Y ha gastado Ulti también Supongo que Ulti La tendrá Pero Beach Claramente No Hijo de puta Bueno Voy a quedarme En esa esquina El tío tiene que venir En algún momento Vale Perfecto Bien No quería Tirar el 2 Sin haberle tirado El básico primero Porque si no No me daba el daño Pero me la he medio Jugado ahí Porque No llegaba Casi no llego Cabrón Supongo que me da Para tirar esto No Y además Tiene blink A ver si lo basta Vale Bien Estaba preparado ya Para Voy a intentar Hacerle un poco El lío por aquí Para que no vaya Al red del tirón Más que otra cosa Y en 20 segundos Lo mato Vaya No me esperaba Que me llegase Como en uno Desde ahí Un Forge Joder Hay un play de mierda A ver un momento Que chequeo La skin Estoy jugando Para la fotillo La mini Vamos a hacernos esto Ya que he perdido La poti No me la voy a volver a hacer Porque él no se la ha vuelto a hacer Bueno Bueno Pues La verdad que esa play Si que ha sido una cagada Más que nada Porque ahora no puedo tirar El feni Sin hacerme el fire Y me da pereza No sé si tiene wards A ver si Si tiene Este cabrón Tío ¿Dónde ha guardeado? No me quiero comprar Una sentry Pero Me la tenía que comprar Pensaba que había guardeado En el fire Y estaba directamente Viniendo A ver Le da de brawler Al uno Y ahora si Quédame la poti Que me quiero pegar Bueno Vamos a pegar El blue Aunque sea Ya podemos La sentry En esta esquina Vale bien Está peligroso Saltar así La verdad El pago El pago se habría imaginado Que me he baqueado No porque tiene ward aquí Bueno Creo que me da tiempo Vale bien Voy a quedarme Porque tengo Buen sustain Y tal A ver si me da tiempo A tirar el 2 aquí Vale bien No sé si el tío Tendrá la ulti Vale Buen poke Voy a tepearme aquí Y le esquivo Perfecto la ulti Que estaba claro Que iba a tirar Muy bien jugado No sé si me da tiempo A finishear Pero bueno Le dejaré el titán Un poquillo escalado No voy a poder finishear Porque te voy a desornudar Tío De coña Pensaba que iba a desornudar Como 5 veces seguidas Si no lo hubiera Seguido pegando Bicha Que más da ahí morirme En la siguiente ulti Ya ganaba la partida Dejaba el titán Al 30% o así Bueno Vamos a pillar Este red Y ahora espero Terminar el game Sí No se puede Si ha hecho el Esperaron mouse Este antes Que el doble Que el doble Lightsteel Error Claramente Pero bueno Pero ok Voy a brincar Aquí en la cara A ver que hace Joder Media hora Para tirar Media hora Para hacerse la ulti Perfecto Pues muy bien La verdad Muy buen game Contra Evo Dentro de lo que cabe No ha sido Normal matchup Para mi He jugado bastante bien Quitando Un par de mis plays Pero bueno Eso siempre tiene que haber En cada En cada En cada vídeo Porque si no No tiene ni puta gracia ¿No? Así que nada GG's Y Vámonos al Houji Aquí ¿No? No 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 ni no no